Sin un respeto por el cuerpo tal como es, por la memoria social como permanece, no puede existir una arquitectura humana o practicable. Y eso es lo que hace que un sitio como este, la de Fons en las afueras de París, sea considerado por todo el mundo, incluyendo a los que viven en él, como una lacra social. Tramposo, condescendiente, moderno, alfa, vil, metedlos en cajas de cemento, dadles un poco de cemento para jugar, y luego pintadlo con colores brillantes porque es lo que le gusta a los niños. Y si no es así, pueden escribirle al ministro. Por eso tantos clásicos de la planificación utópica han tomado un aspecto inhumano o absurdo, y no funcionan. Y por eso las pretensiones sociales tras ellos no son más que humo de paja. Después de esto, ¿quién cree todavía en el progreso y el perfeccionamiento? ¿Quién cree en los maestros constructores y los creadores de formas? Es cierto, mira, ¿quién eres? No crees en el progreso, pero ¿quién cree hoy en el progreso? Creo que esas cosas han influido en la arquitectura más que cualquier otra. Creo que el progreso, ese mentor que cada día va haciéndonos mejores en cada campo, esa teoría está bastante pasada. También lo está eso de las olas. Ahora somos anti-idealistas, anti-utópicos, anti-jauja, y estamos muy ansiosos de hacer que nuestras ciudades funcionen tal como son, y mantenerlas lo mejor que podamos. Lo que, claro, es un modo de ver las cosas mucho más sano y más sensato. El historiador de arquitectura Jean Jencks apuntó que se puede dar la fecha de la muerte del movimiento moderno no sólo con una década, el año, sino también el minuto. Ocurrió en Saint-Louis, donde el arquitecto Minoru Yamazaki diseñó un gran proyecto de alojamientos modestos. Se llamaba Fruitt-Aigau. Torres de bloques, parques, zonas de recreo dentro de los edificios, todas las amenidades de Le Corbusier. Todo mejoras. Las revistas de arquitectura lo pusieron por las nubes, ganó premios. Eso era en 1951. En unos pocos años el lugar había sido desmantelado por sus mejorados inquilinos. La gente anciana y de mediana edad estaban aterrados de vivir allí, y los jóvenes iban por los corredores con navajas automáticas. Fruitt-Aigau se deterioró tanto que en 1972 necesitó grandes reformas estructurales. Fruitt-Aigau se deterioró tanto que en Gracias por ver el video.